Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida al que podría ser quizá el final de nuestra aventura en Yuppie Psycho, ya que en el gameplay anterior, entre otras muchas cosas, conseguimos salvar a varios compañeros, conseguimos la importante daga Azame, que nos permite en teoría poder vencer a la bruja, y a su vez también completamos el cuerpo robótico de Sintra, en concreto, utilizando por un lado el cuerpo fabricado por Doshi, así como también utilizando lo que sería la mente en cierta forma de Rey Sintra digital. Eso sí, y con esta combinación tenemos a Sintra en el mundo real, ya que la otra versión que habíamos conocido era en la Sintranet. Conío nos propuso ir a conocer a la bruja, encontrarnos con ella, con su hermana, al fin y al cabo, de forma directa, y nos preguntó si queríamos hacerlo, lo cual parecía indicar que una vez comencemos eso, ya no habrá marcha atrás, así que lo haremos a continuación. Eso sí, ya me habéis comentado que me dejó un par de cosillas opcionales que ya probablemente no puedo recoger, a menos que haga alguna partida previa, si veo que es interesante ya lo haré, y vuelvo hasta el mismo punto y no pasa nada, simplemente pues tendré que hacerlo por mi cuenta, pero por demás, podemos yo creo que ir al tema directamente. ¿Estás preparado para ir a verla? Sí. Espera, hay una cosa más. He conseguido la daga Azame, la tenía Hugo, un compañero de trabajo. ¡Dámela! ¿Entregas la daga Azame a Rey? Esta daga es peligrosa, no pienso dejar que te acerques a mi hermana con esto. Rey ha roto la daga Azame, anda que le hemos sacado partido. Aunque la lógica podría ser que igual ahora que la ha roto no está accesible, entonces no es tanto que la queramos emplear, sino que ya nadie la puede usar, ya que Hugo la estaba claramente utilizando para hacerle chantaje a Domori, o la bruja en general, ¿no? Podemos decir, y con ello mantener esa situación de poder para él mismo, ahora que no puede emplearla, quizá no tenga ese control sobre ella, entonces igual va por ahí un poco el tema, ¿no? No lo sé. En marcha. Eso sí, seguimos teniendo nuestro fiel cuchillo de plástico, que tan bien nos ha servido hasta el momento. Es por aquí, sígueme. De acuerdo. Me hace gracia que la gente no se está apartando, sino que más bien le está empujando, ¿no? Físicamente. A los mismos y se arrastran, como quien dice. ¿Entonces la bruja está en el segundo piso? ¿Es donde está mi casa? Bueno, ¿dónde estaba? ¿Qué hacen todas estas tablas aquí? Pues ha pasado un tiempo, amiga. Vale, ya sabemos que ella es muy fuerte, ¿no? Con este cuerpo robótico, ya que nos empujó en su momento. ¿Vivías aquí? Sí, creo que sí. Aunque está todo un poco cambiado. Tú también estás cambiada, amiga. ¿Ocurre algo? No estoy segura. Brian, tú espera aquí. Creo que es mejor que hable con Domori a solas primero. Vale, como quieras. Y sí, es buena idea que vayas tú primero, que si no... Como te vea con un cazador, no creo que le siente muy bien. Vale, tengo que contar del personaje. Y esto parecen ser algunos sellos que en algunas culturas orientales suelen emplear de forma simbólica para sellar algo, ¿no? En el sentido de, vamos a bloquear esta criatura malvada. Si ponemos esto en la puerta, no puede salir de ahí o no puede entrar. O bien vamos a evitar que utilice sus poderes y lo ponemos a esa criatura y ya no puede utilizarlos. Entonces hay una forma de sello místico, podríamos pensar. Y con ciertas connotaciones, supongo, ligeramente religiosas. La pared está llena de papeles con símbolos. Entonces, supongo que en su momento la han sellado ahí dentro, ¿no? La lámpara nada. Hay varias fotos de la familia Sintra. Todo está ennegrecido y huele a quemado. Ya sabemos el por qué. Y, más transmiso por aquí. Está bien sellada. Es imposible pasar por ahí. Ok. Estoy seguro de que hemos entrado por aquí. Pero ahora solo hay una pared. Vale, pensé que había activado un evento en plano. Oye, que... Un susurro. Que ya podemos irnos, pero realmente no es el caso. Vale, pues en parte supongo que deberíamos esperar haciendo caso. Pero no sé ni siquiera si era una opción real. Así que supongo que interactuaré por aquí y entraremos. Si pasa algo malo, pues no pasa nada. Ya se arreglará. ¿Rei? Vale, claramente aquí es donde la han quemado en su momento. Con lo cual, la quemaron viva y sellaron la puerta para que no saliera aquí. Aunque, si vas a utilizar fuego en una habitación, después vas a poner sellos de papel. Igual no funciona muy bien, ¿eh? Y hay como una especie de cordones enormes. Solo el resto es una gran hoguera. Vale. La pared está quemada como el resto de la habitación. Ok. Y alguna cosa más. Vale, sí. Ahora ha salido por ahí una marca, ¿no? Digamos. Es el símbolo de una serpiente. El mismo que aparece en los papeles de bruja. Vale. Con ello nos recoloca en otro lugar. Y tú funcionas. ¿Sí? Vale, pues acabamos de cargar a partida, ¿no? Básicamente, pero sí. ¿Por qué no? No sé si voy a necesitar más después, pero todavía tenemos como cuatro. Y aquí tenemos otro. Y tengo además queso encima como para intercambiarlo si hubiera sido el caso necesario, ¿no? Vale. Veo que el cordón también avanza por aquí. Suponiendo que sea un cordón, porque con esta estética puede parecerlo, pero igual es un tentáculo, quién sabe. Aquí se acaba el camino. ¿Dónde se habrá metido Rey? A no ser que... Uf, supongo que podría meterme en el agua, aunque odio nadar. ¿Me meto? Pues sí. Quizás podría entrar solo un poco hasta las rodillas y echar un vistazo rápido. Sí, así no funciona el tema. Por meter a rodillas no ves más, ¿eh? En todo caso, si se acercas la cabeza, ¿no? Vale, pero en su momento hemos conseguido esto en concreto. Permite respirar debajo del agua. Garantiza un acceso más sencillo a las zonas inundadas. Con lo cual, antes o después, teníamos que sacar el partido. No puedo volver. Tengo que seguir adelante. Con lo cual, para esto era en concreto. No sé qué pasará entonces si no lo recoges. Ya que no tenéis por qué ayudarle a ese. ¿Salen burbujas de estas tuberías? Vale, eso supongo que responde a mi duda. Pero no necesito coger aire. Tengo conmigo aquí el contrato para respirar debajo del agua. Estupendo que me lo digas. Y el hecho de que me hayan puesto por ahí pilitas me indica que utiliza la linterna. Y aquí tenemos lápices, con lo cual utiliza los lápices, ¿no? Básicamente, había dos caminos, supongo, que venceros por ahí mismo. Así que, teniendo en cuenta que el personaje, tú avanzas un poco y sueltas el stick y siga avanzando, como se puede apreciar, pues tendré que ir con bastante precaución. Ya que hasta el momento lo más letal dentro de mi partida han sido las minas, ¿no? Podríamos decir, no letal, letal, porque no ha sido algo que me haya costado la vida. Pero sí, en el sentido de lo más dañino, quizá, han sido las minas en su momento por ir corriendo por ahí paseándome. Así que, podemos suponer que debería tener precaución en base a los lápices. ¡Uh! Esto sí que es un tentáculo, ¿eh? Vale, por ahí se puede respirar, con lo cual igual es el camino principal. Revisar entonces el que no parezca principal, ¿no? Que siempre es un temor real, realmente, en estos juegos, el que sigas el camino principal accidentalmente y ya te dejen bloqueado, ¿no? Como quien dice. Es algo que no hay solución perfecta, pero sí que hay formas de paliarlo un poco, ¿no? O poniendo indicadores visuales, generalmente, por ejemplo. ¿Vas a hacer algo tú? Vale, sí, sí que haces algo. Sí, está pensando, igual puede interactuar, no, no interactúes, no, tiene pinchos. Pero eso, puedes paliarlo poniendo cosas que claramente le indiquen al jugador. Oye, que si vienes por aquí, esto claramente es el camino principal, ¿no? Para que así pueda elegir uno a hacerlo, ¿vale? Por ahí tenemos camino, por ejemplo. Pero por aquí arriba tenemos, ya estamos viendo, minita. Así que muy poquito a poco, ya que solo puedo desactivar algo que está en rojo. Vale, tengo cuántos lápices, cinco. Tenía así. Y eso con los dos que he recogido. Aquí tenemos otra. Por eso me he reposicionado. Y ahí te desactivo. Vale, sí. Me ha parecido algo a ver grisáceo, pero no estaba seguro. Lo que hay que tener en cuenta es que técnicamente solo me han dado dos lápices. Así que eso implica que solo son necesarios dos. Me viene interesante por aquí. Con lo cual, en base a ello, supongo que si utilizo más es porque lo estoy malgastando, ¿no? No es tan necesario. Aunque, bueno, aquí tenemos otro, ahora que lo digo. Lo decía en el sentido de que yo me he traído algunos de casa, ¿no? Como quien dice, pero no tienes por qué. No tienes como jugador tenerlos que haber conseguido. Y podemos ir hacia arriba o hacia abajo a la derecha. Hacia abajo a la derecha parece que podría conectar con otro camino. O por lo menos está en la zona general. Así que miremos si de momento sí que tenemos otro tentáculo ahí. Los cuerpos no pueden interactuar con ellos, pero teníamos una chocolatina. Vale, sigue conecta por aquí. Y aquí tenemos otra mina. De forma que desactivémosla. Y hay una cinta VH. Se pone Videoclub Misterio. Mamá y papá. Vale, la cuestión es que técnicamente no podemos salir de aquí, ¿no? Se supone. Con lo cual, no sé cómo va a ser ese tema. Pero lo que sí que sé es que vamos a leer un poquito. Lo digo en plan, vamos a leer la descripción de la cinta, ¿no? La sinopsis. Pero no, realmente eso es todo lo que pone. Mamá y papá. Y sale un pececillo, ¿no? Parecía ser. Con lo cual, curioso cuanto menos. Sí, sí. Tenía me dejado una cinta. En su momento. Así que supongo que el objetivo de conseguirlas todas que nos dijo en su momento Sosa, no vamos a tenerlo. Vale. Una pregunta. Si te provoco, ¿puedo después acercarme? Sí. Nicoterol. Pastillas de nicotina para dejar de fumar. Voy a comer. Cuidado, casi lo pulso para mirar. Pensaba que iba a ser solo mirar. Recuperar toda la vida. No sé por qué, pero ok. ¿Será alguno de los creadores un fumador? No sé si son, ¿eh? Me suena a nicotina por ese motivo, pero igual no tiene nada que ver. Igual es algún tipo de pastilla con un montón de vitaminas. ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Pero por ese motivo. Digo, igual alguno de los creadores es un fumador. Y estoy intentando dejarle hecha. ¿Por qué poner esto, no? Como objeto. Vale. Por aquí parece peligroso. Yo digo de broma, no creo que sea el caso, pero... Interesante. Tenemos otra mina más. ¿Cuánto me queda, por cierto? Tres. En ese caso. Con precaución, pero hagamos así. Es curioso, pero objetos de ese tipo no hemos encontrado nunca hasta ahora. No sé si es el único que está en el juego o me habré dejado algunos. Hasta el momento la pizza era el mejor alimento y tenía que haber permanecido así, ¿no? En cuanto a claramente la pizza es lo mejor. Vale, no chocolatina solo. Está bien, pero no es lo que desde luego hubiera esperado es gastar un útil y valioso lápiz. Que además son cantidades limitadas. Vale, entonces la cuestión es la siguiente. Si yo te provoco... ¿Puedo pasar después rápido? Bueno, no tengo mucha velocidad de movimiento. Sí, más o menos. Me parece bien, entonces. Uf. ¿Por qué me he metido aquí? Esto no es un laberinto interminable. Seguro que rey está perfectamente y yo soy un estúpido por tirarme al agua. Lo mejor será que me dé la vuelta y me vuelvo por donde he entrado. Me lo ha hecho automáticamente él. ¿Ryan? ¿Qué? ¿Kate? ¿Eres tú? Ok, Kate. ¿Qué pinta Kate aquí? Pensaba que Kate estaría en la azotea. Ya que nos dijo que nos reuniríamos con ella allí. Vale. Una serpiente. Parece ser. Y si lo darte la vuelta tiene sentido si... Lo haces antes. Ahora ya que tienes un avance concreto y que además tú tienes capacidad de respirar bajo el agua no tiene tanto sentido, ¿no? Vale. No podía haber hecho ahí nada. ¿Dónde estoy? ¿Es la oficina? No. No es posible. Me duele la cabeza. ¿Por qué tengo una venda? Ok. Y hace un sonidito. Característico. Y sí, puedo interactuar con el entorno. Estoy en la colmena técnicamente. Y lápices tengo los mismos y todo lo que tengo en el inventario está igual. Interesante por aquí. Pero en cambio estamos bajo el agua y hay un señor por ahí caminado tan tranquilo que me pregunto si me podrá vomitar y eso. No lo sé. Aquí tenemos un par de lápices, vale. Claramente quieren que los emplecen los otros, supongo, ¿no? Y me pregunto si me podrán golpear los enemigos y demás. Supongo que sí. ¿Y tú? ¿Te puedo emplear por aquí? Sí. Básicamente sí. Vale. Pues ahí podemos abrir un poquito de paso. Correcto. No hay nada interesante por acá. Nada interesante por acá. Nada interesante por aquí. Pues seguiremos entonces buscando. Ante la duda sigamos interactuando con el entorno. Una rebana de pan. Un cafecito. Pensaba que igual iba a poder gastar el dinero acumulado y ya veo que no. Necesito usar papel. Hombre, ¿cómo? Me ha salido una serpiente por ahí. Me vas a perseguir y no puedo correr mucho, ¿eh? No sé si podré... No, no puedo evitarte, ¿no? Señor Diablo. Vale. Que somos nosotros a su vez, pero no es un alter ego, ¿no? Vamos a decir. ¿Dónde te ha mordido esta sabandija? En las orejas, la boca, las manos, los ojos o la nariz. Es decir, oído, gusto, tacto, vista y olfato. ¿Olfato? Ya no puedes aguantar la respiración tanto tiempo. Vale. No esperaba que fuera a ser eso. Digo, olfato no estamos empleados técnicamente. Pero lo de respirar sí que puede ser más incómodo. Esto es un conducto de aire, pero no por abrirse con las manos. Ok. Tenemos así de primeras... Ah. Iba a decir el destornillador, pero no sé si será para salir. Lo que aquí tenemos es bastante inusual. Porque no espero a necesitar un código, más que nada. Pero tenemos básicamente siete dígitos y tenemos un cuatro. Tengo ahí lápiz. Bueno, más que lápiz, bolígrafo y papel siempre. Así que voy a apuntarlo. Cuatro. No sé si me hará falta recordarlo, pero por si acaso... El papel se desliza solo dentro de tu maletín. En ese caso no. Me he apuntado, pero en vano. Vale, lo tenemos por aquí. Papel escrito. Ok. Igual es lo que hace falta, ¿no? Para irte de la zona. Pensaba que sería más bien lo de los conductos, pero... Quizá no. Eso sí, estoy teniendo un montón de cosas. Lo cual es claramente una fuente de jefe, ¿no? En cuanto a que... ¿Ves cómo se le suele llamar cuando en un juego... ...en el cual generalmente tienes enfrentamientos contra jefe? Pues encuentras de golpe un montón de recursos en poco tiempo. Hay un hueco muy pequeño y no hay nada interesante dentro. Que te suele indicar, oye... Por aquí puede ser que esté el jefe, básicamente, ¿no? Porque si te doy todos estos objetos es para asegurarme que puedes vencerle. Por si acaso tú no los has ido guardando por el camino. Vale, veo que generalmente no hay nada. Pero aquí sí tenemos algo, un 8. Pero bueno, ahora que vemos que se guardan los papeles no tengo por qué apuntarlo. Y por aquí también me quedan muchas cosas que revisar. Pero bueno, ya que estoy con la parte superior, continuaremos por ahí, ¿no? Pero todos estos elementos, como no sabes con cuál podrías interactuar o cuál podría tener cosas... ...hay que machacar el botón y ya está. Voy la pinta, perdón. No estoy suficientemente cerca, ahora sí. ¿No? ¿Por? Ok. Era una serpiente en forma de conducto. ¿No te ha mordido hasta esa bandija? O sea... El oído es práctico, pero... Yo creo que está haciendo el sonidito de la serpiente en todo momento, con lo cual no creo que me dé información. Pero la boca tampoco la estoy empleando mucho. Ya no podrás comer nada. Me parece bien. Cuánto montamos de vida, no hay problema. Por ahí arriba no sé si habrá algo. En plan que hay muros laterales, digamos, ¿no? Lo que hace en tope, pero no sé si por interactuar con ello o algo. De momento me ataca el tentáculo cuando estoy en la secuencia de apertura, con lo cual poco puedo hacer. Así que no me ataque mucho. Nada, lo mismo. Y por aquí. Nada tampoco. Pues con ello... Miro un poquito el hueco, pero no. No hay nada por ahí. No sé si habrán otros puntos. No hay nada interesante. Eso sí, tenemos un montón de puntos que revisar. Que por cierto, me han quitado la nariz, pero técnicamente... El personaje no me está exigiendo que respire. Supongo que aparte no me moriría de golpe, ¿no? Si fuera el caso, en plan que empezara a sufrir daños o lo que sea. Tengo él, lo del contrato, pero pensaba igual incompatible. En plan que te quedabas sin el efecto. Vale, sí, me pueden vomitar los capullos. Que es un concepto un poco curioso también, ¿no? Que te vomiten bajo el agua, pero sí. Déjame serpiente, déjame vivir. Vale, pues... Yo creo que orejas sí, porque si no, no creo que pueda agarrar cosas. Y no ver sería muy grave. Desde luego. Que por cierto, estoy pensando yo que estoy encontrando numeritos. Y en un sitio donde se pueden poner números es en el ascensor. Tendré que utilizarlos por aquí. Antes de que me quede sin vista o algo. A ver... Señor Diablo. Esta no es la salida, Brian. Ella está justo detrás de esta pared. Si fuera tú, saldría del ascensor cuanto antes. Deja ya de escapar. No es un cazador. En serio están los vecinos con un martillo y me cago en la leche. Sale ahí fuera y encuentra cinco de esas abandijas blancas escurridizas. Son las que están parasitando toda la empresa. Vale, pues igual te voy a hacer una pausa, ¿eh? Si hacen mucho ruido. Vale, pues... Técnicamente... En principio... Sí que puedo marcar cosas, pero... No tengo suficiente información todavía, por lo cual... Simplemente tenemos que esperar. Voy a hacer una pequeña pausa, sí. Estamos de vuelta, creo que han parado. Así que continuemos. Y he visto hay una serpiente moverse por ahí. Por donde está el maletín. Ahí, en concreto. Así que vamos a dejarlo de lado. Pero bueno, en principio hemos encontrado al momento... Básicamente, dos dígitos. Lo curioso es que desde aquí aparecen solo cuatro. Mientras que al abrirlo son siete. No sé si es algo significativo o es... Meramente como te lo muestran ahí. Con cuidado. Arrímate. Y vamos a desactivar. Que aquí sí que me han soltado un montón de lápices en esta zona. Y en teoría eso lo he visto dos mil. No sé si habrá más por ahí. Nada interesante por esta posición. Y esto no es nada, ¿eh? Pensaba que iba a ser algo especial, pero no. Aquí tenemos otro número. Eso sí, un dos. Como vamos, por cierto. Dos. Cuatro. Y luego ocho. Con lo cual supongo que será un seis. Y así sería de dos en dos. Y lo que hemos movido ha sido por aquí una de estas posiciones. Pero tampoco entiendo muy bien por qué cuando yo puedo técnicamente nadar por encima. A menos que esté ocultando algo especial esa posición. Así que vamos a poner tal que así. Vale, si estaba ocultando algo. Es ese motivo entonces. Correcto. Y creo que lo demás lo ha revisado más o menos bien la mayoría, por lo menos. Quitando esto. Y ese otro punto en el cual sí que ha sido una serpiente. Vale, pues sí que es un seis, sí. No es una combinación que sea muy compleja. Y ese maletín es un maletín o es una serpiente. Ah, era un maletín. Pensaba que iba a ser una serpiente. En cuanto a que yo creo que antes he pasado por ahí. Pero igual no lo he visto, ¿no? Vale, pues sí que estoy haciendo que hay tantas cosas que es fácil que este pase. Pero sí tenemos eso. Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Y qué pasa si hago eso? Dos, cuatro, seis, ocho. No pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa si hago una serie que sería cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez? Nada. Y la otra alternativa, ya que solo me están mostrando los cuatro dígitos, sería... Hay tres huecos más. Y en su momento hemos utilizado una combinación para lo del piso del tipo correspondiente. Que era campana, campana, campana. Entonces podría ser campana, 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 dos, cuatro, seis, ocho. ¡Uh! Esto sí que ha provocado efectos, sí. Hola. Vale, la podemos ver en todo su esplendor. Sí que es siniestra, desde luego. Lo que pasa es que me faltan algunos sentidos, ¿eh? Y la cuestión es cómo puedo alcanzarte desde aquí. Porque por los muros no puedo pasar, técnicamente. Tengo algo para ti, quizá. Tengo sin utilizar de momento esto. No, no hace absolutamente nada. Vale, pues... No veo forma de alcanzarla, a menos que haya típico camino invisible, ¿no? En plan que puedes pasar solo por un punto concreto. Cuando interactúo con la zona superior, pasa eso, que simplemente sale su cara. Pero poco más que eso. Estoy machacando el botón. Y por aquí no puedo pasar. Aquí, curiosamente, hacia la izquierda, si os fijáis, no me dejan pasar en ese punto. Mientras aquí se me puede arrimar un poquito más hacia adelante. Lo cual es curioso, cuanto menos. Pero claro, no sé si está pasando algo a nivel sonoro. Porque, como decíamos, no puedo percibirlo. Desde luego, esto parece ser que casi me queda bloqueado, ¿no? No, esto no es nada. Quizá otro tipo de iluminación. No, no tiene nada que ver eso. Quería borrar por si acaso, pero claramente no. Oye, déjame. En principio, cuando nos hemos acercado, se ha alejado. Con lo cual te hace pensar que tendrás que perseguirle. Pero, como digo, en ninguno de estos puntos estoy pudiendo pasar en su dirección. Y tampoco puedo ponerse unos mis pasos. Con lo cual, es bien raro. Igual tengo que esperar pacientemente. Estoy pensando que igual algo que puede ser es que si encuentras el código, luego te ahogas. Porque no puedo respirar, porque no tengo forma de respirar. Pero yo no me puedo ahogar, porque tengo el papel correspondiente. Entonces, no hay ninguna otra alternativa, como digo. Ya que he empleado todo lo demás. Si ninguno de los elementos de importancia funcionan. Ah, sí. Técnicamente. Ok. ¿Quién soy? Solo puede ser Kate. Lo cual no lo hubiéramos podido de otra forma identificar. Porque no hemos visto en su momento a Kate. Así que tiene que ser por eliminación. Vale, pues sí. Ya ha salido corazoncito. Brian. De todas formas, ha sido raro. Porque ya se ha marchado fuera de pantalla. Por eso estaba flipando. Digo, no puede ser. No sé si es un bug o es intencionado. Pero, aparentemente, hay que hacer esto. Para salvarla. Ok. Eso ha sido un poco más extraño. Con lo cual, en su momento, en la fiesta de cumpleaños. Como hemos hecho ese ritual un poco ficticio, ¿no? Por parte de que Hugo nos ha forzado. Pues parece que íbamos a cortarle. Y es cuando se lió Parda. Y en el proceso, pues, la que nos estaba persiguiendo era Kate, entonces. Lo cual es interesante. Y supongo que eso quiere decir que la bruja la poseyó, por ejemplo, ¿no? O tomó el control de ella. Sí que es curioso que tenga toda esta apariencia tan compleja en comparación a otros de los gusanitos o crisálidas. Pero, así es. Y como digo, lo que más descolocado es eso. Cuando nos hemos acercado se ha alejado y pensaba que teníamos que perseguirla. Pero, igual es un fallo visual. Igual es ahí intencionado porque es una zona medio bugueada. Pero es raro, verdaderamente. La verdad es que ha sido en plan voluminación. No esperaba que fuera a funcionar. Porque si estuviera ante mí, sí que hubiera utilizado el cuchillo claramente, ¿no? Porque era obvio. Pero a esa distancia pensaba que no. Que tenía que hacer el primero o algo. Brian. ¿Estás bien? Estabas a un metro de la salida. ¿Te quedaste sin aire? No, no sé. Estaba como encerrado. Es difícil de explicar. Era como estar prisionero en una pesadilla. Pensé que... Tranquilo. Te entiendo mejor que nadie, Brian. Ahora ya estás libre. ¿La niña? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Vale. Su momento había desaparecido. Pero claramente, pues... Nunca llegaban a encontrarla. Interesante cuanto menos. Está dentro de un cristal. Podría ser hielo. Podría ser un cristal. Y sí, la cuerda... Me ha recordado lo que han visto las imágenes. ¿No? Ese tipo de cuerda también un poco, digamos que... Para decorar algunos puntos simbólicos o sagrados. Y claramente es porque la ampliada está aquí. Lo cual es curioso que llega hasta aquí la cuerda. Porque la zona inundada parecía un poco casi como que ha ocurrido. Cuando el edificio se ha ido un poquito al traste. Pero... Siendo como está planteado este lugar. Parece que técnicamente lo prepararon antes de... ¿Qué hace mi cuerpo ahí? ¿Esa eres tú? Es imposible. Los registros dicen que estoy enterrado en el mausoleo junto a mis padres. No, la verdad que no, ¿eh? Espera un segundo. Eso no es cierto. ¿Cómo? Conseguí entrar en el cementerio y tu tumba estaba vacía. Ja, 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 ja. Este no es solo tu cuerpo. En su interior está Domori. Maldito bicho. Sabía que tú estabas detrás de todo esto. Yo también me alegro de verte. Gracias, Brian. Sin ti este reencuentro no habría sido posible. Déjate de arroyos y libera a Domori. No te pertenece. Tiene gracia que digas eso. Vosotros que la comprasteis como si fuera un animal. Ella técnicamente aún no había nacido, así que no te lo puedes decir, porque rey nació después, así que ella no estaba presente. Te recuerdo que yo llevo a su lado miles de años. Soy su única y verdadera amiga. Y por la lengua obviamente va a ser la serpiente, que simplemente tenía el colgante, ¿no? Cuando la compraron efectivamente. Y que supongo que actuaba en parte como familiar, como ya no se ha indicado. Y a la vez también un poco como sello quizá de sus poderes. Podría ser el caso. Y cuando quemaron a Domori, simplemente consiguió tomar otro nuevo contenedor, podríamos decir físico. Que fue a su vez el cuerpo supongo que de rey. ¿Pero qué vas a hacer tú, su amiga? Si solo eres un adorno, una baratija que no vale para nada. Yo soy su hermana, ¿entiendes? Su hermana. Ja, ja, ja. Su hermana, dice. Qué ingenua eres. Deja de esconderte y explícame por qué Domori tiene mi cuerpo. ¿Ha pasado tanto tiempo de aquello? Ya no lo recuerdo. Las cosas han cambiado mucho por aquí. Ya veo lo bien que te ha ido. La gorda que te has puesto. Ja, 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 ja. ¿Te has divertido corrompiendo todo a tu alrededor? No sabes cuánto. Ahora ya solo me queda una última cosa por romper. A ver qué piensa de todo esto Domori cuando la despierte. No te atrevas a acercarte a ella. Nunca más. Ok. ¡Brian, Brian! ¡Despiértala! ¿Cómo? ¡Despiértala, Domori! Vale, pues... Solo hay un objeto que no hemos utilizado hasta el momento nunca. Y que lo he intentado utilizar antes y que sería esto. Esto podría despertar a Domori, pero tengo que estar más cerca de ella. Vale, puedo acercarme o me voy a impedir. Ah, ¿me puedo subir? Ok. Ah. Sí, hasta ahí puedo entonces solo. Ok. Igual toque de alguna forma alcanzar ese punto. Ah, bueno. Sí puedo seguir corriendo y ya está. No tiene más misterio. Ah, lo único. Ahí supo un momento a mago. Sí, de subirse. Eso es. Un poco extraño, pero... Pero así ha sido. Parece que va a ser un jefe, pero no. Ya sí, murió Brian. Ya sí, murió. Como si fuera una mascota prácticamente. Ah, bueno. Técnicamente por lo que veo ha pasado por debajo de ello. Con lo cual pensaba por la perspectiva que estaba más a ras de... Digamos que la cintura, ¿no? En plan barrera, pero no. Estaba en plan decoración. A mayor elevación. Aunque siga habiendo, como decíamos, esos sellos. Pero bueno. Oye, hermanita. Hoy no puedo quedarme a jugar. Vienen unos amigos a la piscina y... No me pongas esa cara, ¿vale? La verdad es que estoy harta de estar encerrada aquí jugando con muñecas. Y me da igual que papá se enfade. Ya no soy una niña pequeña. Pobrecilla, llorando y todo. Ya que tenemos efectivamente el colgante. Que ha desaparecido por un momento. Supongo que ha despertado, ¿no? El familiar, como decíamos. O simplemente ha perdido el sello como tal. Pero no. Simplemente sí que se ha marchado, sí. Lo siento mucho, señora. Verla llorar me rompe el corazón. ¿Por qué alguien puro como usted ha tenido que sufrir esto tantas y tantas veces? Y al final, como siempre, quedamos nosotras dos. Vale. Esto parece indicar que realmente ya ha tenido otras familias anteriormente y siempre acaba siendo la misma situación, ¿no? Y parece que además no puede hablar. Antes pensé igual estaba guardando silencio, pero probablemente no puede. No se ponga así, señora. Yo solo quiero consolarla. Si tanto desea que esa niña sea su amiga, conozco una forma de lograr que lo sea para siempre. Solo tiene que usar sus poderes, señora. Vale. Entonces ya sabemos cómo acabó allí. Perdóname, hermanita. Soy una idiota. No sabía que estaba veniendo tus sentimientos. Espera un segundo, pero entonces... La familia nunca llegó a quemar a la bruja. En realidad fue a ti, Rey. Ok. ¿Cómo fue que quemaron a Rey en concreto? Si el cuerpo está aquí. Eso ya da igual, Brian. Supongo que quemaron a Rey que estaba dentro del cuerpo de Domor. Igual intercambiaron, ¿no? El cuerpo, podríamos pensar. Puede ser algo así. Lo importante es que estamos las dos juntas otra vez. Y aquello no volverá a pasar más. No, no da igual. Falta algo importante por hacer. ¿A qué te refieres? A poner las cosas en su sitio. Y con la ayuda de Domori, quizás podamos hacerlo. ¿Pasternak? ¿La vamos a dar su merecido o qué? ¿Qué haces aquí? Quiero saber por qué me has estado acosando todo este tiempo. Déjate de tonterías. Tú me has robado la daga, ¿no? Confiésalo. Devuélvemela, vamos. Ponle un precio, si eso es lo que quieres. Te pagaré lo que sea. Puedo subir de categoría a toda tu familia también. Cualquier cosa, Pasternak. Pero tienes que volverme a esa daga. Te pido perdón por todo lo que he hecho, ¿vale? Me pongo rodillas si quieres. ¿No te das cuenta de que ahora soy el jefe? Estoy en el punto de mira de la bruja. Sin esa daga, por favor, Brian. Vale, me suponía que sería el caso. Que más bien, ya que la han destruido, ¿no? Después de haberlo visto eso. Pues que iba a ser que precisamente no tenía acceso él a ella. Y no tanto que fuéramos a emplear a nosotros. No. No puedo devolvértela. Ya no la tengo. Pero puedes estar tranquilo porque he cumplido mi tarea. He acabado con la bruja. ¿Cómo? Enhorabuena. Entonces doy por terminado tu contrato. Y te ingresaremos el bono de 20.000 créditos inmediatamente. Espera. Antes quiero presentarte a una amiga. Hola, Hugo. Tenía muchas ganas de conocerte. Ella es Rey Sintra, la heredera de la familia. Según los estatutos de la compañía, tiene el derecho a ser directora general de Sintra Corp. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. No me la vas a colar, Brian. Esa niña desapareció hace un montón de años. Si fuera realmente ella, sería mucho más vieja. ¿Cómo piensas demostrarlo? Pues... Oye tú, bájate de ahí. Rey Sintra. ¿Habéis visto? La empresa me reconoce. Ahora todo es mío, señor rana. Me hace gracia el, digamos, tono feliciano. Y la cuestión es que ahora sí que está actuando como si fuera Rey. Y hasta tiene, digamos que su nombre. A pesar de que técnicamente debería ser Domori, como he dicho antes. Y de hecho, claro, puede ser que precisamente la bruja, ¿no? Domori como tal, no solo tiene la capacidad de convertirse en otros visualmente, sino igual también de intercambiar, digamos, que su espíritu, su identidad de un cuerpo para otro. Podría ser el caso. Esto es algún tipo de hechizo. Tendría sentido que por eso quemaron a Rey en concreto. Porque lo que hizo fue intercambiar cuerpo. No tanto porque quería estar en el cuerpo de ella, sino porque de esa forma Rey iba a estar obligada a quedarse donde Domori se quedaba, ¿no? Digamos que encerrada en ese lugar y no pudiese jugar con otros. De esa forma le forzaron a estar con ella más tiempo. Y en el proceso acabaron quemándola a ella cuando desapareció, como decíamos, el cuerpo de Rey, ¿no? Y gracias a esto, pues, acabaron quemando a la verdadera Rey en el cuerpo erróneo. Y así quedó la cosa. Supongo que será así. Y por ese motivo ahora sí que le han devuelto a su cuerpo original. Y supongo que Domori igual está en el cuerpo de Sintra. Lo siento, Hugo, pero es verdad. Espera, espera, espera. ¿Podemos hacer un trato? ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de trato? Pues podríamos... No hay trato, no hay trato. De hecho, tiene unos ojos verdes si os fijáis ahora mismo. Antes los tenía rojos, así que sí. Ja, 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 ja. Despedido. Crac, crack. Despedido. Ella, ella es la bruja. Ella. Te equivocas, señor Rana. Yo no soy la bruja. Pero mi hermana sí que lo es. Vale, efectivamente es lo que han hecho y ya hemos que tener colgante. Todo esto es culpa tuya, Brian. Hugo. Lo has jodido todo. Todo. Madre mía, hasta la de la comarca y está sangrado de nariz y todo. Ja, 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 ja. Que te arrieses así en plan siniestro. No da confianza, desde luego, eh, rey. Ah, y aquí están todos. Vale. Bueno. Al fin ha acabado todo. Ya tengo mi carta de despido. ¿Puedo marcharme de este marico mío y volver a casa? ¿Le despido? No. En todo caso será de terminar el contrato, ¿no? Porque técnicamente lo he hecho correctamente. Mis padres no se van a creer todo lo que me ha pasado. Vale. Una cosa. Antes de nada. ¿Puedo utilizar el ascensor? No funciona. ¿Qué pasa si utilizo esto? No puedes volver ahí. Entonces, ¿cómo se supone cuando consigues la cinta de papá y mamá? ¿Puedes verla? Teniendo en cuenta que no puedes volver a ese punto, no lo sé. Pero vamos a hablar con Sosa. Sosa, ¿qué tal estás? Tengo agujetas en los ojos. ¿Qué ha pasado en el cumpleaños? Me siento extraña. Nos atacó la bruja. Entonces estamos todos muertos. Soy un fantasma. No, no, tranquila. Conseguí acabar con la maldición de la bruja. Increíble, Pasternak. Entonces sí que eras un profesional del esoterismo de más alto nivel. Estabas segura de ello. Aunque lo negaras, tenías pinta de ser alguien dotado de grandes poderes extrasensoriales. Si tú lo dices... Por cierto, ¿y qué ha pasado con nuestro compañero de oficina? Hugo, puedes estar tranquila. Ya no te volveré a molestar. Lo han despedido. Jujujujú. No se me hubiera ocurrido un castigo mejor para él. Ha debido destrozarlo completamente. Sí, bastante. No, ¿qué? Interesante. Kate, ¿qué te pasa a ti? Kate, ¿qué haces aquí? Menudo primer día, ¿no? Y que lo digas. Tómate, he hecho esto. Efectivamente, tenemos el café pendiente. Igual tiene que haber algo con ella, la última. Puede ser. Pensé que ahora que se ha acabado la jornada podríamos tomarnos tranquilamente ese café que tenemos pendiente. Me ha dicho que las vistas desde la azotea son asombrosas. Es que iba a coger el primer tren hacia las afueras. No sé si me va a dar tiempo. Ah, ¿dejas el trabajo? Sí, aquí tengo la carta de despido. Es difícil de explicar, pero digamos que no estaba hecho para este trabajo. Todo fue un error. Técnicamente, ahora sí que la empresa se supone que funciona correctamente, con lo cual me has motivo para quedarte, ¿no? ¿Tú te vas a quedar? Ya sé que parece una locura, con todo lo que ha pasado. Pero creo que es lo mejor para mí. Hoy he aprendido muchísimo y estoy segura de que mañana todo será más fácil. Cada día que pase irá mejorando. Será duro, estoy segura, pero supongo que eso se trata, ¿no? Siento que tengas que marcharte, Brian. Eso sí, vren pronto a visitarnos. Recuerda que ahora somos amigos. Al menos me voy a dejar. Parece ser que seguiré hablando. Perfecto. Aunque intentaremos perseguirla después. Hola, Doshi, ¿estás bien? Oye, tronco. Dime que no te has deshecho de lo que había en mi laboratorio. Acabo de pasarme por allí y no está. ¿El robot? Lo he arreglado. ¿Qué? Está en el décimo piso ahora mismo. Quiero pensar que será por motivos de interés profesional que te intereses tanto por el robot y esa obsesión puedo replicarlo, pero... Pero ok. Hola, Chapman. Por favor, llámame Tony. Vale. Vale, te debo una disculpa. Me he portado como un gilipollas contigo. Esto... Durante el día de hoy, y por primera vez en mi vida, he sentido como ser de una clase inferior. Abandonado con la chusma, como uno más. Obligado a trabajar en tareas estúpidas. Sin nadie que se preocupe por ti. Y eso me ha llevado a reflexionar. Pensaba que por mi estatus y mi familia tenía reservado un lugar destacado del resto. Pero me he dado cuenta de que eso es algo que hay que ganarse por uno mismo. Y es gracias a ti, Brian. ¿A mí? Alguien como tú, de las afueras, que se ha abierto camino hasta los pisos superiores, dejando claro que nadie te ha regalado nada y además sin perder nunca esa humildad tan propia de los pobres. Ayudando a tus compañeros en aquella fiesta tan triste, hablándoles a todos siempre de buenas formas, incluso a mí, después de que te insultara repetidas veces. Me has demostrado ser una gran persona y eso me ha inspirado. Caray, no sé qué decir, Tony. Espera. ¿Esa expresión en tu cara? No me irás a gritar, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Eres sordo o es que hoy no te has salvado las orejas? Te he dicho que he cambiado. ¿O acaso quieres que te grite? No, no, no. Está bien así. Ha crecido como personaje. Y yo que estaba convencido de que Malone era la araña, ¿no? Porque te dice frases que literalmente te hacen pensar en que tienen ese doble sentido de que te están tirando los tejos, pero también que podría ser que te quieran devorar físicamente de forma literal. Aquí viene el rey de la fiesta. Te he visto hasta los jarrones, nado blanco. Podemos seguir la fiesta en mi casa si quieres. No, 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 no. Jo, jo, jo. Pero mira que eres lagarta, Malone. Porque me junto con malas compañías como tú. Creo que las voy a dejar solas. Mejor no las molesto más. Vamos a dar una comprobación rápida. No, no se ha guardado la partida aquí. Lo digo porque tenemos aquí un par de opciones obvias, salir o subir con ella, con Kate. Así que claramente ese es un poco el tema. Y sí, no sé cómo verás entonces la otra cinta. Pero vamos a subir a tomar el café con Kate, ¿no? Lógicamente. Ya que el otro es muy seroso, ¿no? Marcharte sin más ni más. ¿Por qué ha puesto cara de sorpresa? Por el cielo estrellado, supongo, o algo así. En plan, ¿esto es bonito? No lo sé. Pero efectivamente lo han hecho a pocas personas, con lo cual los créditos pasan muy rápido. Y supongo que este es el mejor final posible, ¿no? A simple vista parece el más completo y el más... Vamos a decir que feliz en cierta forma. De hecho, no sabía si van a sobrevivir todos porque los salvas, pero como que se disipan. Y luego están ahí en pleno rendimiento, digamos, ¿no? En buen estado. Señor Corvo. Vale, pues le vemos vivo. Oye, Renacuajo. Se acaba mi trabajo en la empresa. Ya tengo todo lo necesario para matarla. ¿Qué? Anda, bebe conmigo. Ha sido un duro camino hasta aquí. ¿Pero te vas a marchar tan pronto? Me prometiste que si te ayudaba, me devolverías el favor. No te cabres, Renacuajo. Igual han podido darte. A ver, recuérdame qué era lo que querías. Quiero tener poder. ¿Cómo? Quiero estar por encima de todos, llegar a lo más alto. Quiero tener poderes mágicos y poder volar libre. ¿Volar? Ja, ja, ja. ¿Pero qué dices? Pues como tú. Quiero ser como tú. Dijiste que podrías concederme cualquier deseo usando tu magia vudú, ¿no? Ya, hombre, pero... No te puedes marchar hasta que no cumplas tu promesa. Toma. Es mi capa mágica, te la regalo. ¿Mágica? Sí, sí, claro. Te ayudará a conseguir tus deseos. Pero hace efecto poco a poco. Puede tardar años y bueno, tú tienes que ponerle tu parte también. Y si lo que quieres es volar, vas a tener que empezar saltando antes. Creo que sé por dónde está yendo este camino, estas cosas, y no tiene buena pinta. Eres un mentiroso y un borracho. No quiero tu sucio trapo. Bueno, eso es más positivo entonces que lo que pensaba que iba a ocurrir. Oye, tú vuelve aquí. O no, no he dicho nada. Wow, esto es muy oscuro, ¿eh? Sinceramente. Esto es muy oscuro. Por lo menos no han dejado el chof, ¿no? Vale, pues efectivamente ya vemos entonces un poco lo que ocurrió. El motivo por el cual Hugo decidió matar a Corvo. Y a su vez, pues que después de toda la decepción de lo que ha ocurrido, decide aún así. No sé si de forma inocente probar suerte en a ver si cuela. Técnicamente en un mundo en el cual existe la magia, hasta cierto punto podrías creer que lo puede considerar. Pero también puede ser más bien simbólico en plan... Estoy intentando suicidarme y no tanto, que estoy intentando volar. Pero bueno, en cualquier caso, si voy a continuar, no se ha quedado guardado. Con lo cual efectivamente no puedo probar de forma directa qué pasaría en la otra opción. Y con ello, como digo, me ha faltado una cinta. Básicamente, creo que poco más que eso. Y simplemente pues voy a ir a por ella. Voy a tener que rejugar un buen tramo, pero repetiré todos los pasos. Y esta vez no conseguiré la daga. A ver qué pasa como alternativa, ya que básicamente pues... Es lo que en esta ocasión hemos hecho. Supongo que correctamente conseguirla. Con lo cual como alternativa habría que ver si va a tomar el control. Simplemente también Sintra, en este caso Rey en concreto. O bien por el contrario en su lugar no va a poder. Porque no tiene la opción de reírse de él. Porque tiene la daga y la puede utilizar en su contra. No sé cómo funcionará eso en concreto, la verdad. Sí que quizá haya que hacer tres cosas en ese caso. Es decir, si como tiene la daga todavía, la puedo utilizar contra ella. Pues quizá no tengamos este mismo final. Y no puedo salir por la puerta correctamente. No lo sé. Pero sí que hay bastantes finales en el juego. Hemos visto ya unos cuantos. Pero aunque en algunos pendientes, con lo cual de hecho voy a jugar de nuevo unos cuantos tramos. Y así lo compramos. Igualmente como se quedan los guardados, digamos, previos. No hay mucho problema en que vuelva a cargar la entrada a las profundidades. Y veamos la alternativa. Si vemos que el otro modo no funciona de esa forma. En cualquier caso, ahora volvemos. Aquí estamos de vuelta. Ya he dejado todo preparado para que podamos ver a continuación aquellos elementos secundarios. Que me he dejado por ahí perdidos. Ya que estábamos en un punto de la partida en este vídeo. Digamos que en el final. En el cual ya estaban inaccesibles. De forma que los he revisado de antemano para asegurarme que tendremos todo, digamos, a nuestra disposición. Y he guardado la partida en varios puntos. De forma que sea cómodo que accedamos a ello en cuestión de segundos. La otra cuestión es que ya he repetido todo el camino desde antes de ir al cementerio. Y por lo tanto iniciar todo el evento, digamos, del tramo final. Consiguiendo en el proceso la cinta de vídeo que nos faltaba. Y también con la variante de no recoger esta vez la azame. Simplemente no he interactuado con Hugo. Para que veamos cuál es la alternativa en cuanto a finales o eventos que pudieran surgir. Entonces, como digo, lo haremos todo de golpe porque ya lo he preparado. Y vamos a comenzar a irnos a un punto que puede parecer un poco aleatorio. Pero básicamente en el podemos encontrarnos un evento. Que en su momento me perdí porque no llegué a hacer exactamente esa tarea en el momento exacto. Sería justo antes de irnos a Dot Matrix y después de revisar el cementerio. Básicamente una vez revisas el cementerio la puerta está cerrada. Y tienes que volver a la oficina. Como tenemos en este guardado que simplemente eso en su momento lo hicimos así. Y la única variante es interactuar con Sintra. Si lo hubiera hecho así lo hubiéramos encontrado. Pero como continuamos con otras tareas pues simplemente no ocurrió. Y si vienes más adelante lo que ocurre es lo que ya vimos. Que nuestro personaje mira alrededor y dice, Sintra, ¿dónde está? Y nos pusimos a revisar por el revés pero no había nada. Entonces si vienes, como digo, después de revisar la puerta del cementerio. Acto seguido sin hacer nada más. Te encuentras con que tenemos aquí unas palmeras y está un camino abierto. Y esto es completamente opcional pero sí que va a hacer que cosas que ocurren después. A partir de que ya vimos tengan un poquito más de contexto. Lo cual lo hace interesante sin duda. Entonces con ello veámoslo. Sintra. No te animas, el agua está buenísima. ¿Qué? No, no, gracias. Mira que eres aburrido, Brian. No, no, es que yo no... Es que no sabes nadar. Sí, sí que sé nadar, ¿vale? Cuando era pequeño casi me ahogo y desde aquella vez prefiero alejarme lo más posible del agua. A mí me encanta, no sabes lo que te pierdes. ¿Y alguna vez has visto el mar? Pues no, claro, pero me encantaría. Es alucinante, yo suelo ir con mis padres a la playa todos los fines de semana. ¿Tus padres? Vale, ¿ves que está un poco como glitchada su imagen? Además de también los elementos que hay por este lugar. Bueno, ¿qué quieres? He ido hasta el octavo piso. Hay un cementerio cerrado con llave, pero casi mejor así, porque no pienso entrar allí. Me da igual. No, no y no. He escuchado un grito viniendo dentro de ese cementerio que me ha puesto los pelos de punta. Me temo lo peor. Perdona, ¿qué has dicho? Que me da igual, no me interesa. Puedes dejar de buscar a la bruja. ¿Cómo? He estado pensando y creo que tienes razón. Todo este plan de los cazadores de brujas no tiene sentido. Toda la información que me has traído sobre la compañía no cuadra con muchos de los datos que yo tenía. Hay algo que está fallando en todo esto. Y empiezo a temer que soy yo. ¿Por qué hice ahora esto? No lo sé. ¿Qué importa? ¿Y si estoy corrupta? ¿Corrupta? Nada, déjalo. No, no entiendo nada. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Haz lo que quieras, Brian. Pero hazme un favor. Déjame sola. Vale, entonces es interesante por muchos motivos. Pero para comenzar, efectivamente, se puede percibir que igual se está corrompiendo. Lo cual tiene además varias interpretaciones a su vez. Por un lado, en este momento creo que ya le habíamos enseñado la fotografía. Si no recuerdo mal probablemente sea el caso o sí. Con lo cual quizá le hemos empezado a hacer recordar cosas que de otro modo ella no recordaba de por sí. El hecho de que ella está hecha, por ejemplo, imagen y semejanza de rey Sintra. Y que a su vez, como está relacionada, pues básicamente con su hermana, hermanastra. Que sería Domori. Entonces, si ella por lo que sea ha recordado gracias a esto que Domori es la bruja, probablemente no quiere que la busquemos porque no quiere que la matemos. Así que se ha puesto una preocupación por su parte. De la misma forma, claramente aquí tenemos dos estatuas. Una con una forma de diablo. Es una estatua de un hombre con cuernos. Parece un demonio. Y otra a su vez, que es una estatua de una mujer, que tiene claramente el simbolismo ese de las crisálidas. Y en general pues está esos gusanos que genera la bruja. Entonces podría ser también una representación tipo mi hermana es la bruja. Y realmente no es que sea mala, sino que me vuelvo que algo está pasando. Como luego ya descubrimos que es en realidad el familiar, la serpiente, la que está provocando todo lo negativo. Y a la vez el diablo es lo más complejo de interpretar. Porque se puede utilizar 50.000 interpretaciones y justificarlas si va a tener sentido. Pero sí que es algo que no es tan directo o tan obvio. Porque se puede interpretar de muchas formas. Pero podríamos ser por ejemplo nosotros como estamos amenazando la supervivencia de la bruja. Siendo el cazador, ¿no? Por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces por un lado eso ya es interesante. Por otro lado efectivamente puede ser que esté corrompiéndose por efecto de la información que está recordando. Y las incompatibilidades están generando dudas. O por otra cosa que veremos después. Que lo comentaremos por lo tanto cuando haya el momento. Y también otra parte interesante. He dicho que todo el fin de semana iba a la piscina. No, sino a la playa en concreto con sus padres. Lo cual puede ser, ¿verdad? Puede ser completamente literal. Pero también sabemos que este lugar está hecho a imagen y semejanza de la piscina. Que después encontramos en el segundo piso. Básicamente tras vencer a Dos Matris. Que es lo que ocurre a continuación a partida. Pues acaba de ser un lugar que descubres en ese momento si has pasado por aquí. En su momento no nos pareció raro porque no habíamos visto esto. Que está este lugar diseñado a imagen y semejanza del otro. Pero básicamente es exactamente igual, por supuesto, adaptado al mundo virtual. Entonces con ello en mente puede ser que sí fuera a la playa. Pero también puede ser que fuera a la piscina con sus padres. Porque sabemos ahora que vivían en el segundo piso con su familia y demás. Y que realmente no salían nunca al edificio. Que es lo que parece implicar en cierta forma, ¿no? La parte del tramo final de la partida. Entonces a donde iba no era a la playa sino a la piscina con la playa dibujada de fondo. Podría ser también. Bien, la otra cuestión es que así de primeras podemos interactuar con el cóctel. Oye, ese es mi cóctel. ¿Qué lleva? Sangre de diablo. Vale, y en su momento ya habíamos encontrado esto ya hace mucho tiempo. Un punto de, digamos, la zona donde nos pedían efectivamente simplemente sangre de diablo. Y aquí tenemos otro cóctel que básicamente es lo que lleva, por lo tanto. Es una vida de color rojo, parece sangre. Correcto, pues ahora que lo tenemos podemos volver a ese lugar que en su momento nos quedó pendiente. Pero bueno, como digo, esa partida es interesante. Y casi todo lo que vamos a ver durante esta partida, digamos este tramo de la partida, ¿no? Este tramo del vídeo va a ser relacionado con el diablo. Y es la única parte que da un poco más de misterio respecto al juego. En cuanto a que el juego es bastante directo. Respecto a la trama ha quedado todo bien claro con lo que hemos visto. Pero si queda alguna duda es más bien derivada precisamente del señor diablo. Porque claramente nosotros tomamos su papel, pero no tenemos por qué ser él ni mucho menos. En cuanto a que ya existía su presencia y ese disfraz antes de nuestra llegada. Con lo cual, claramente es un disfraz de diablo yuppie, de hecho. Que da referencia a su vez al nombre del juego, ¿no? Yuppie Psycho. Pero aparte, pues eso, ya había gente que lo empleaba. Y luego lo comentaremos por ahora, si venimos por aquí. Es un cuadro vacío. Tiene una placa, pone sangre del diablo. O la sangre más bien del diablo. Bueno, pues ahora, repliquémoslo. Y con esto podemos pasar por aquí. Y simplemente llegar a una zona que va a ser bastante curiosa. Pone que es el Hexenhammer. ¿Qué hace aquí tirado? Y con ello sí seguimos avanzando. ¿Qué es todo esto? Son Hexenhammer. Todos son Hexenhammer. ¿Por qué hay tantas copias de libros aquí amontonadas? Vale. Y creo que eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces aquí también se puede interpretar en muchas formas. La más obvia sería que, como ya sabemos, ha habido un montón de intentos por parte de cazadores. A ver si ven para nada. Que han acabado en su muerte. Entonces todos ellos han traído una copia al Hexenhammer. Pero después han muerto de diferentes formas. Con lo cual, las copias se han ido aquí acumulando. Y con ello, pues, corrompiendo quizá la memoria de Sintra. O simplemente estando aquí almacenadas un poco ocultas. También puede ser que el Hexenhammer realmente no sea especialmente importante. Sino que es una excusa para que vayamos investigando por la empresa. En plan, primera misión de principiantes. También puede ser, y esta parte igual es más interesante. Que el Hexenhammer en realidad funcione como un virus. Se lo traes a Sintra. Y con ello corrompes su memoria y a la misma. Para que no te ayude precisamente. Un poco para que deje de intentar pedirte que mates a la bruja. Lo cual encajaría con lo que nos ha dicho que podría estar corrupta. Y como se está buscando el lugar. Y el hecho que después está destruida. Así como también sabemos que en el caso de la versión de Sintranet de Corvo. Está completamente bugada. Entonces podría ser eso. Que el Hexenhammer sea en realidad un virus informático. Podríamos decir de forma genérica. O incluso que por la información que provee a Sintra. Pues simplemente empieza a generar incompatibilidades. Pero sí que hay cosas que no encajarían al respecto en ese sentido. En cuanto a la motivación por parte de quien para que esto ocurra. Supongo por parte de la serpiente. Pero después la serpiente tiene que volver a llevar el Hexenhammer físico a la biblioteca. Y que pases por allí ante esa situación. Con lo cual es como un poco elaborado. Para un resultado que realmente no le beneficia especialmente. Y además supongo que lo que quiere intentar lograr es eliminar al 100% a Sintra. En la versión de Sintra como decíamos. Pero a la vez no tiene por qué ser el caso. Porque cuando nos encontramos en el tramo final de la partida. Precisamente la serpiente dice. Ah, me alegra que gracias a Brian tenga este encuentro. Con lo cual también puede ser que quiera. En cierto modo que tú crees una forma física del robot. Simplemente que lo completes. Para después la serpiente tomar el control de esa forma. Y utilizarla a su favor. O incluso para que Don Mori pueda tomar esa forma. En lugar del cuerpo que se encuentra ahí bloqueado y congelado. Pero bueno. Como digo todo eso no hay información específica. Con lo cual puedes interpretarlo como quieras. Y como completamente válido sería cualquiera de esas explicaciones. Podemos volver con esto a justo antes del comedor. Es decir, justo antes de irnos al cementerio. Y que se lía parda básicamente. Y con ello un par de cosas vamos a hacer. En primer lugar. Lo más destacado es lo de la cinta. Pero también es cierto. Que por cierto. Yo en un mapa ya os acordáis desconfiando con un montón de ella. Porque es súper sospechosa. Y luego no ha parecido ser nada relacionado para nada con la bruja. Pero bueno. Pero sí. Una cosa curiosa relacionada con el diablo. Y que lo he sabido más que nada. Porque en los logros Steam te pone literalmente. Utiliza uno de los papeles de bruja con el espejo. Y es como ¿por qué? Pues veremos lo que ocurre. Pero no sé cuál es la explicación detrás de por qué es así. Pero en primer lugar si interactúas de forma normal. Como ya decimos un momento varias veces. Es sospechoso pero sin más y más. Es una hoja en blanco. Tiene una marca de agua con forma de serpiente. Pero si utilizas una. Como te dice el logro de Steam. Reflejada en el espejo. La silueta de la serpiente en vez de un 2. O sea perdón. En vez de una S quería decir parece un 2. Y con ello nuestra apariencia en el reflejo. Cambia a la del diablo. O más bien nuestra apariencia vestida de diablo. Y con la mancha de sangre en el pecho y demás. Entonces como decía. Sí que es algo que continuamente lo estamos encontrando. Y de forma un poco misteriosa. Puede ser algo meramente visual. En cuanto a que da bien. Y ya está. No tiene más explicación que esa. Por ejemplo. Presenta de nuestro lado oscuro. Nuestros comportamientos. Y un poco quizá pensamientos. Más malignos en cierta forma. O egoístas incluso. En cuanto a que. Básicamente en el final de la partida. Cuando te encuentras con esa forma en el ascensor. Está claro que es una alucinación. Lo que tenemos ante nosotros. Pero sí que intenta que no salves a Kate. Con lo cual podrías un poco en plan. Pasa de la gente. Y haz tú tus tareas. Digamos que piensas solo en ti mismo. Entonces. Yo creo que no es una identidad aparte. No es una. Digamos criatura aparte. Sino que es. O tu lado. O representando a otra persona. La cuestión es que la apariencia. Del atuendo. Sí que es. Digamos estilo elegante. Pero sobre todo. Con un toguiza que recuerda a décadas anteriores. Entonces podría ser perfectamente. En base al simbolismo que he visto antes. Que represente por ejemplo al padre. Cuando hemos ido al museo. La cabeza de Sintra nos llamaba papi. Pero puede ser plan genérico. Tipo. Papá. Soy una forma. Digamos infantil. De una criatura. Identifico a cualquiera. Como que va a ser mi padre. Sí que Spader nos dice. Que nos ha. Ha reaccionado ante nosotros. De forma especial. Entonces podría ser perfectamente. Que sea por el atuendo. Y que por lo tanto. Esto represente al padre. Porque. Es una forma demoníaca. Además. La inspiración de la máscara. Es más bien oriental. Sobre todo. Y podría ser que sea. Porque precisamente. El padre. De la familia Sintra. Fue probablemente. El primer culpable. De que quemaran a Domori. Y por lo tanto. A Rey. Como ya sabemos. En su cuerpo. Y está manchado de sangre. Con lo cual. Es el culpable. ¿No? De esta situación. También podría ser. Que la combinación. De la figura. Del demonio. Y la mujer. Fueran. Padre y madre. De esa familia. Pero. La madre no parecía. Que tuviera. Digamos. Que menos culpa. En la situación. Igual sí que se opuso. En su momento. No lo sabemos. Pero eso no te lo dicen. Así que ya son. Simplemente interpretaciones tuyas. Pero sí. Podría ser perfectamente eso. La cuestión. Es que sabemos. Que el traje. Eso es algo. Que es un disfraz. Vamos a una fiesta de disfraces. Se supone. En el museo. Y a su vez. Que otra gente. Entrevallado previamente. Con lo cual. Por eso yo que no creo. Que fuéramos en todo momento él. Sino que hemos tomado ese papel. Y por eso le hemos recordado. A la cabeza. Quizá. A su padre. Pero. Puede ser completamente. Medio inventado en ese sentido. Sí que sabemos. Que hemos firmado un contrato. Con el diablo. A comenzar la partida. Con lo cual. También puede ser. Un poco relacionado con ello. Pero bueno. Como digo. Es lo único del juego. La parte del diablo. Que queda más misterioso. Y que. Lo puedes interpretar. Como tú quieras. De 50.000 formas diferentes. Pero. Sí que es curioso. Cuanto menos esa parte. Y con ello. Podemos irnos a. La zona de la colmena. Que es donde me he dejado. La cinta vídeo en su momento. Y también decir. Que creo que los creadores. Sí que tienen intención. De sacar. Nuevas actualizaciones. O alguna DLC. Con lo cual. Por eso tampoco me gusta mucho. Estar ahí. 80 horas. Con teorías. Porque como digo. Si te lo propones. Puedes justificar lo que quieras. Vale. Me queda justo. Junto a uno. Un poco violenta. Y de la misma forma. Igual luego decimos cosas. Y resulta que te lo responden. Más adelante. Nunca se sabe. La cuestión es que justo aquí. Que no sé cómo me lo dejé. La verdad es que era bastante llamativo. En serio. Si estoy así de pie. Me atacas. No pasa nada. No sirve de nada. Lo que estamos haciendo ahora mismo. En cuanto a. La partida guardada. Me pueden hacer todo lo que quieran. Me puedo tomar una Coca-Cola por aquí. Sin ningún problema. Pero bueno. Precisamente las voy a ignorar. Y voy a recoger por aquí. Hay una cinta VHS. Se pone. Videoclub misterio. Rastro de sangre. Bien. Y por aquí un par de baterías. Que como digo. Es indiferente. No suelo marchar. Aunque me golpeen. Ya que lo que queremos es ver la cinta. Ya la he visto de antemano. Como digo. Porque creo que tienes que verlo todo. Todas las cintas. Antes de. Recoger la décima. Que ya recogimos. Y hablar al final con Sosa. Lo que no sé por lo tanto. Si podrás ver la décima. Haciendo eso. O nunca podrás verla. Pero. Desde luego. Cuanto menos. Es curioso. Y sí. Como digo. El sitio. La verdad es que era bastante. Obvio. No sé cómo no me di cuenta. Supongo. Por ese momento hablamos ahí con Marshall. Y esa es la otra parte. También queda un poco. Digamos que hilo abierto. Tanto el diablo como Marshall son hilos argumentales que podrían desarrollarse en posible DLC. O contenidos extra. Además de por ejemplo la habitación de seguridad que se encuentra en el segundo piso. Y sí. El 2 en concreto también puede tener mucho simbolismo. Puede ser la dualidad de una persona. Las dos partes de la misma. Puede ser. En el piso 2 es donde vivíamos. Perfectamente. O donde vas a encontrar precisamente a la bruja. Y con ello pues también encaja perfectamente. Y con ello aquí tenemos rastro de sangre. Bueno lo que decía. En el piso 3 en concreto. Pero no he dicho el 2. Pero en el 3 es donde está lo de seguridad. Y spoiler alert. Por lo que he leído de gente que ha conseguido acceder de forma. Digamos que errónea. Entre comillas. En cuanto a que no se puede acceder de forma normal. Sino pues. No sé si utilizando algún bug. O utilizando. Editando archivos del juego. O alguna cosa así. Entonces. No es algo que pretendan los corales que entre. Sino que realmente. Podría ser que añadirán en el futuro. Y probablemente se encontrará inacabado. Pero claramente eso. Es una habitación en la cual de momento no hemos llegado a hacer nunca nada. Y que está ahí. Y también el sexto piso. Sabemos lo que se hacía en ese lugar. Pero tampoco hemos llegado nunca a hacer. Pensaba que íbamos a acceder en el final de partida. Pero hay algo que no. Rastro de sangre. Rastro de sangre. Y ya está. Básicamente. Y con ello pues podemos cargar ahora. Entradas profundidades. Y simplemente. Irnos hacia el final de partida. Y aquí es donde ya tengo todo. Que son en teoría. Nueve cintas. Con lo cual. Una. Más ocho. Nueve. Y una que vamos a encontrar aquí. Ojo. Ya lo hemos encontrado en su momento. Y como ya sabemos cómo va el tema. Pues pasa un montón de cosas. Con lo cual. En lugar de cortar. Voy a hacerlo. Mientras comento todos los temas. Y ya está. No pasa absolutamente nada. Y algo que sí que se puede hacer diferente aquí. Es que el diablo en el ascensor. Si os acordáis. Me dijo en plan. Oye. Vete a buscar las serpientes. Y si dejas que te piquen todas. Pierdes todos los sentidos. Y ocurre exactamente lo mismo. A nivel de. Digamos. Secuencia de vídeo. ¿No? Simplemente te despiertas junto a. Rey. En forma robótica. Y si. Puedo dejar las cosas. Pues no nos importa. Lo más mínimo. Quitando la cinta. Lo demás da igual. Pero eso te despiertas de la misma forma. Con la variante de que no consigues salvar a Kate. Y claro. La cuestión es que cuando entras en el ascensor. Y aún no has perdido ningún sentido. Se puede escuchar el típico sonidito. Representando a tus compañeros en forma de crisálida. Y a su vez sí. Se me había bugueado. Básicamente. Lo que sería. La forma de crisálida de Kate. De forma que el que se teletransporte fuera de la zona. No es normal. Ya me parecía a mí que era muy raro. Que no pudiera interactuar bien con ella. Claro. Eso fue lo que me descolocó. El hecho de que yo estaba intentando interactuar. Y no había nada ahí. Y digo. Pues igual es lo que tengo que hacer. Intentar acceder a su posición. Porque no es raro para nada. En muchos videojuegos se ocurre. Vete por un camino invisible. Alcanza este objetivo. Y si por ahí puedo pasar. Aunque me golpeen de forma completamente despreocupada. Porque como digo no importa. De hecho. Viendo este tramo de la partida. Pensaba que íbamos a tener un jefe final. Con tantos alimentos que me sueltan y demás. Y ya vimos que no. Así con más motivo podemos pasar del tema. Pero bueno. Eso que. La idea es que se va a quedar por defecto de forma normal. Simplemente en la posición central. Y ahí sí que tiene todo el sentido del mundo utilizar el cuchillo. Que es lo que llegamos a hacer. Y fue correcto y todo. Pero. Es curioso cuanto menos. Y como digo. Pues se ha hecho que se nos aparezca en esa visión. Que claramente. Es que nos ha afectado a la serpiente. Al cerebro. Y nos estamos un poco quedando descolocados. Pues. Como vemos ahora. Hace pensar que lo del ascenso. Como decimos. Y por lo tanto. La forma demoníaca. Es nuestro otro lado. Un poco una representación de nuestra parte más oscura. O malos pensamientos. O malos sentimientos. Sin inseguridades. Cualquier cosa similar. Podría ser perfectamente. También que. A veces. Sé que en estos juegos. La gente tiende a ponerse un poco intensa. En cuanto a todo. Tiene súper. Interpretaciones súper complejas. Y a veces. Cuando tú creas un juego. No tienes eso en mente. Es decir. A veces porque. Ah. Pues queda bien. Y luego resulta. Que la gente. La comunidad. Está pensando. Bah pues. En tal momento. Hay un numerito aquí. Que ese numerito representa. No sé qué. Y luego resulta. Que es porque ha habido un fallo. Y le has dado al teclado accidentalmente. Entonces. Tampoco por eso me gusta. Muchas veces. Enrollarte demasiado. Pero sí. Como se puede apreciar aquí. Estamos escuchando el sonido correspondiente. Y ahora si hablamos con él. Como ya hemos hecho. Eso era todo igual. Esta no es la salida. Brian. Ella está justo. Detrás de esta pared. Si fuera tú. Saldría el ascensor. Cuanto antes. Y nos intenta un poco. Engañar. Pero yo creo que es precisamente. Porque es nuestra inseguridad. Hacéndonos pensar. No intentes subir de esta situación. Y. Intenta escapar de ella. Porque te va a atacar. Tengo miedo. Básicamente. Deja ya de escapar. No eres un cazador. Sale ahí fuera. Y encuentra cinco esas abandijas. Blancas. Escurridizas. Son las que están parecidas. A toda la empresa. Y alguna cosa más. Y de hecho. Pues no tenemos nada que. Te puedo ofrecer a ti. Ni mucho menos. Entonces. Si ponemos el código. No sé si va a funcionar. Cuando lo hemos encontrado. Dentro de esta. De este safe. Pero probemos. Y. Tin. 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 Vale. Y aquí estamos. Y con ello efectivamente. Ya veis que no se mueve. Con lo cual había sido un buje extraño. Entonces. Está bastante claro. Y podemos hacer así. No hay más amiga. No hay más. Brian. Y si te dejas que te piquen las cinco. Pasa exactamente. En cuanto a que te despiertas aquí. Todo igual. Pero. Luego en el final. No estará Kate. Por supuesto. Hasta el momento. Todo ha ocurrido exactamente. Como lo habíamos. Esto ya en su momento. Solo que. En lugar de llegar a punto. En el cual nos enfrentamos a Hugo. Acompañados de Rey. Y también Don Mori. En forma robótica. Ahora mismo. Pues lo que ha ocurrido. Ha sido que se ha reproducido. La secuencia correspondiente. La cual Hugo nos descubrió. Intentando robar la daga. Y nos explicó. Que él era. Básicamente. Esa figura de rana. ¿No? Simplemente. Esa era su identidad. Y nos explica toda su motivación. De por qué quería ser. Simplemente. Pues el director de la empresa. Y por ese motivo. Está en plan de la bruja. Nos insinúa. Lo de que tiene la daga. Para poder protegerse. Y que ésta no le mate. Así como ha matado a Corvo también. O ha provocado su muerte. De forma indirecta. Y luego todo el tema. De que es de clase baja. Y que se lo merece más que nadie. Ha ocurrido de nuevo. Todo exactamente igual. Solo que como decimos. Esa secuencia. Ahora. Y en este punto. Justo después de terminar. Un poco el. Digamos discurso. Cuando te va a despedir. En su lugar. Brian ha dicho. Eres un cobarde Hugo. Con lo cual. Habré cortado ese trozo. Para no repetir mucho. Pero. Aquí nos encontramos. Y esto es lo nuevo. Como tal. De forma que. Eres un cobarde Hugo. En serio. Yo. Entonces tú que eres. Yo no lo soy. Ja. Yo no tengo ningún problema. En admitir. Que algo me asusta. O que no puedo hacerlo. No me escondo detrás. De una máscara. Que aquí entra un poco en juego. Lo que decíamos. Precisamente. De que. Él tiene la máscara de rana. Y nosotros. Temporalmente. La de diablo. Con lo cual. Efectivamente. No nos hemos ocultado. Sino que nos hemos enfrentado. A nuestros miedos. En el ascenso. Por ejemplo. Encontrarnos con. Esa parte de nosotros. Un poco simbólica. No le hemos hecho caso. Sino que en su lugar. Hemos liberado a Kate. Con lo cual. Encaja perfectamente. Esa parte por lo tanto. Y no nos escondemos. Otra de esa máscara. Para hacer cosas malas. Como se puede percibir. Que implica el juego. En varios puntos. Que podríamos tomar ese camino. Entonces yo creo que. Esa es un poco la mejor explicación. Al margen de que fuera una figura. Mucho más misteriosa. El señor diablo. Que como decimos. Si lo quieres interpretar de la otra forma. También sería válido. Y todo se puede justificar. Pero esto encaja muy bien. Yo confío en los demás. Y ellos me ayudan a conseguir. Todo lo que parece imposible. Lo que tú digas Brian. Tienes el poder de la amistad. Pero que has conseguido con ello. Yo soy el rey del mundo. ¿Y tú? He acabado con la bruja. ¿Cómo? Enhorabuena. Entonces doy por terminado tu contrato. Y te ingresaremos el bono de 20.000 créditos. Inmediatamente. Espera. Antes quiero presentarte a una amiga. Hola Hugo. Tenía muchas ganas de conocerte. Ella es rey Sintra. La heredera de la familia. Según los estatutos de la compañía. Tiene el derecho de ser la directora general de Sintra Corp. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. No me la vas a colar Brian. Esa niña desapareció hace un montón de años. Si fuera realmente ella. Sería mucho más vieja. ¿Cómo piensas demostrarlo? Pues... Oye tú. Bájate de ahí. De momento está ocurriendo exactamente igual. Curiosamente pensaba que iba a tener más impacto la daga. ¿Habéis visto? La empresa me reconoce. Ahora todo es mío, señor rana. ¿Esto es algún tipo de hechizo? Lo siento Hugo. Pero es verdad. Ja, 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 ja. Espera, espera, espera. Podemos hacer un trato. ¿De qué hablas? ¿Qué tipo de trato? Pues podríamos... No hay trato, no hay trato. Ja, 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 ja. Despedido. Crack, crack. Despedido. Es la bruja. Ahora la va a sacar, ¿no? Sí, eso es. La daga. Ella, ella es la bruja. Ella. Guau. Sí que tiene fuerza el robot. La hemos visto ya, pero ahora más en acción. Yo no soy la bruja, estúpido. Pero mi hermana sí que lo es. La verdad es que la risa sí que es un poco diabólica en cierta forma. Pero bueno, no es nuestro problema. Aquí ya hemos solucionado el tema. Vale. Bueno, al fin ha acabado todo. Ya tengo mi carta de despido. Puedo marcharme de este maní conmigo y volver a mi casa. Mis padres no se van a creer todo lo que me ha pasado. Correcto, y supongo que es lo que haremos, lógicamente, ya que con Kate ya habíamos tenido ese final anteriormente. Pero a ver si Sosa me dice algo más que debería en base a las cintas. Sosa, ¿qué tal estás? Tengo bujetas en los ojos. ¿Qué pasa en el cumpleaños? Me siento extraña. Nos atacó la bruja. Entonces, ¿estamos todos muertos? ¿Soy un fantasma? No, no, tranquila. Conseguí acabar con la maldición de la bruja. Increíble, Bastana. Que entonces sí que eras un profesional del esoterismo de más alto nivel. Estaba segura de ello. Aunque lo negaras, tenías pinta de ser alguien dotado de grandes poderes extrasensoriales. Si tú lo dices... Por cierto, ¿y qué ha pasado con nuestro compañero de oficina? Hugo, puedes estar tranquila ya que no te volverá a molestar más. Lo han despedido. Técnicamente... No sé si me hubiera ocurrido un castigo mejor para él. Ha debido destrozarle completamente. Sí, de forma un poco literal. Aunque bueno, se ha muerto, igual ha sido. Pero con un golpe así, que te mueva físicamente a esa distancia, un ser humano no sobrevive. Generalmente, yo creo. Sí, bastante. Por cierto, me he visto nueve de las cintas de Bioclub Misterio y también tengo la última, pero aún no la he visto. Las has encontrado todas en tu primer día. Te vamos a hacer miembro VIP del club. Toma, la tenía reservada para ti. Consigue la tarjeta VIP de Bioclub Misterio. Gracias. Si le echas un vistazo, igual encuentras un misterio en ella. Vale. Pues con ello, miremosla. Y tenemos una dirección URL. Correcto. Supongo que será precisamente un acceso especial, ¿no? Podríamos decir, a una web en la cual tendremos los vídeos y demás. o alguna explicación al respecto. Os dejo que lo empleéis, pero técnicamente me lo he ganado yo, ¿eh? Yo soy VIP, vosotros... Está desapropiado. Pero sí que a veces pienso en estos casos que era el creador o los creadores del juego que lo muestre o no, porque técnicamente sí que es algo que es un poco especial. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y lo miraré, supongo, antes de hacer la conclusión final. Y con ello, pues... Técnicamente podría marchar, pero bueno, ya que estamos, hablemos con ella. Y con ello, pues, simplemente exactamente lo mismo y todo eso. Lo que estoy pensando es una cosa y es... Entonces nunca puedes ver la décima cinta, ¿no? Pensaba, igual nos iba a permitir teletransportarnos o nos iba a llevar allí o algo, pero no. Supongo que nunca se verá. Por lo tanto. O igual justo en esa web puedes ver, la puede ser también. Pero la cuestión es que efectivamente... Tenemos todas. Y era como decíamos, mamá y papá. Con un pececillo. Correcto. Entonces ahora sí nos podemos marchar. Yo creo que está todo correcto. Y no tengo nada más que hacer. Y con esto veremos un final y creo que otro más. Como en el caso anterior habíamos visto un par de ellos, ¿no? O uno y una extensión. ��ausos. Y con el cálculo. Y con algún amor. Vale, y con esto Vemos curiosamente el exterior En cuanto a la ciudad Y sí que está un poquito Como en ruinas, ¿no? En cierta forma, puede implicar que estamos yendo A los barrios bajos donde vivimos, pero también podría ser Que realmente el mundo exterior no esté en muy buen estado Y si hay un efecto visual De línea horizontal, que se llama Tearinge en concreto, y se provoca porque No se sincroniza correctamente La frecuencia de refresco, los frames por segundo Una parte de la pantalla y la otra Con esto quiero decir que al juego le hace falta una configuración O una opción de poder hacer Sincronización vertical, activarla Que no es algo grave, pero Simplemente ocurre ese efecto en estas secuencias de vídeo Vale, pues sí que nos presentan un mundo muy interesante Que parece un poco como una distopia Y con ello Pues sí que me intriga lo que no te cuentan Sobre el mundo real Porque te cuentan cosas que son relativas a la empresa y su interior Pero todo lo de la clasificación Digamos que esa versión muy clasista Extremadamente de tu nivel social Y todo eso intriga mucho Y me pregunto si en un futuro sacarán juegos con Ese trasfondo o que ocurra en el mismo universo Oye, este baño huele a culo, ¿no? Creo que sé cuál es la causa, mira Eh, tú, basura Sí, tú A ver si te lavas y te cambias la ropa de vez en cuando A pestas Ja, 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 ja Ja, ja, ja Hmm Mr. Hugo Vale, así es como encontró su identidad Ya nos ha dicho en su momento que no era su nombre real Y así es como lo había conseguido Señor Hugo Hmm La verdad es que da pena su trasfondo, ¿no? Digamos su historia Pero a la vez no justifica para nada sus acciones Y ahora sí Eso en teoría Es básicamente todo Lo que nos ofrece el juego en ese sentido Como digo Voy a mirarlo de la dirección Pero ahora volvemos Y hago la típica conclusión final Aunque ya he dado un poco mi opinión sobre el juego Y ahora sí hemos completado el juego al 100% En teoría no me he dejado nada Como mucho igual Una loncha de queso o algo Pero Todo lo que se pueda hacer de forma principal Lo hemos hecho Y lo hemos visto Cintas, finales y demás Y como digo eso No sé si la de mamá y papá Se podrá ver de alguna forma Pero no me encaja Porque claramente No es necesaria que la veas Para hablar con Sose Y que ocurra eso Con lo cual asumo que directamente No podrás verla por lo menos así Ahora volvemos Ya estoy de vuelta Ya he comprobado exactamente Que sería esa dirección Y la verdad es que pensaba Que iba a ser algo más misterioso Me ha gustado lo que he encontrado Pero sí que pensaba Que iba a ser una web como tal Y realmente es una redirección Nos ha llevado a un canal de YouTube Supongo que muchos habrán hecho lo mismo Habéis pausado el vídeo Y habréis ido a mirarlo Y es el canal efectivamente De Marta Sosa Con lo cual Representan perfectamente Como sería su canal Y tienen los diferentes cortos No están todos A simple vista No los he mirado todos Ni mucho menos He mirado un poco por encima Pero sí que algunos están Con nombres diferentes A como encontramos la cinta En el juego Mientras que otros No parecen estar ahí Y luego hay vídeos Que son más largos Lo revisaré con más calma Después de terminar de grabar esto Pero a simple vista Es curioso cuanto menos Pero yo pensaba Igual estaba mostrando algo oculto Y realmente nada Es algo que podríamos Supongo encontrar incluso Mirando simplemente En YouTube El nombre de Marta Sosa Podría ser perfectamente En cualquier caso La verdad es que Ahora sí que hemos completado El juego al 100% Todo lo que se puede hacer De forma principal Lo hemos hecho Todos los logros de Steam Y todo lo que se podría mostrar En cuanto a finales Y todo eso Y me quedó muy satisfecho Me ha gustado mucho El juego en general Y la verdad es que Me quedaré pendiente Digamos que un poco De cómo van a sacar Actualizaciones Posible DLC Otros contenidos Incluso creo que sería muy interesante Que sacaran otros juegos En el futuro En el mismo universo El tema de Como decíamos Un mundo un poco distópico Con una sociedad basada En esa diferencia de clases Y cómo esta empresa Resulta ser Una de las más importantes De este mundo Cuando lo que hace La empresa en sí misma No tendría tanto impacto En la humanidad en general Se supone Entonces es curioso Y sí que podrían hacer Un juego por ejemplo Con la misma dinámica En cuanto a su papel Horror y demás Pero con un planteamiento Diferente Y que nos muestre Otro punto de ese mundo Otra empresa Otro lugar Una digamos que Ciudad como tal Un poblado Lo que sea Con personajes diferentes Y todo Pero conectando un poco Como decíamos Lo que sería el trasfondo Entonces eso me gustaría En cualquier caso Así de primeras Como digo Me ha gustado mucho el juego Me he divertido mucho jugándolo Me gusta la estética Aunque sea tan minimalista Pero sobre todo Especialmente llamativa En algunos diseños Como ya mencioné En el primer gameplay suelto Que hay primeras impresiones A su vez La banda sonada Me ha gustado muchas melodías Y las mecánicas También me agradan Si tuviera que decir Algo ligeramente negativo Sería que en los tramos En los cuales hay cierto peligro A veces no está diseñado perfecto Cuando puedes llevarte impactos Sin que necesariamente Has hecho algo incorrecto O incluso tienes que hacerlo Para aprender Cómo funciona algo Lo cual no es grave En otros géneros Pero en este en concreto Survival Horror Como quieres almacenar recursos Y mantenerlos E intentar aprovecharlos Cuando sientes que te hacen Gastar recursos Que de otro modo Tú habías tenido Pues mucho cuidado Para resolver la situación O habías intentado acumular Es una sensación Ligeramente negativa Como digo Nada grave para nada Y de hecho Más sobre alimento Como para Alimentar a una familia Dos semanas Pero como digo Es la sensación jugable Y por eso Completamente leve Pero si te harías algo negativo Sería eso También lo de tener que repetir Tramos del juego Para recoger cositas sueltas Es algo que pasa mucho En survival horror Pero a la vez también Es mejorable Nada grave tampoco Ya que el juego no es muy largo Y puedes hacerlo rápido Y sabes lo que hay que hacer Pero sí que estaría genial Cuando por ejemplo Haces la fiesta del cumpleaños Y la empresa cambia Todo fuera igual Pero que ninguna puerta Del piso correspondiente Se quedará bloqueada Sino que en su lugar Haya más peligroso La misma forma que Encuentras la cabeza de Sintra Y aparecen esas nuevas criaturas Pues en lugares que revisites Como penalización Por ir un poco tarde Que efectivamente Hubieran más criaturas Y más peligros Pero a cambio Como decimos Que puedas recoger Cositas sueltas Como me dejó una cinta de vídeo O algo así Por lo demás Muy divertido Muy interesante Los juegos más divertidos E interesantes Que he jugado Sin duda En lo que va de año Hasta el momento Especialmente Porque me han mantenido En todo momento intrigado Por lo que ha ocurrido A continuación Y si bien algunas cosas He intentado Digamos que elaborar teorías Y luego han ido encajando Otras en cambio no Y si que tenía Mucha más desconfianza De muchos personajes Pero luego No era así para nada Ha sido como mucho más directo Y en general Casi todo el mundo Era medio inocente Ante la situación Quitando el que era más obvio Que era Hugo Y con ello pues Me quedó también un poco La intriga de algunos Trasfondos de personajes Que decían cosas sospechosas Pero después No han hecho nada Especialmente grave A simple vista Por lo demás Como siempre Sabéis que me habéis acompañado En esta aventura En principio Como ya había mencionado Era primeras impresiones Después gameplay sueltos Y al final Gracias a vuestro apoyo Y vuestro interés Acabado siendo Un juego más completo Y desde luego Pues espero que hayáis disfrutado Tanto de él como yo Y por lo demás Si queréis Si os apetece Nos vemos por supuesto En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo